Y continuamos en Aguachilocos. Puro sabor, porque aquí el cliente... ¡Manda! ¡Manda! ¿Cómo se hace, Lesslie? Muy bien, Len, ¿y tú? Bien contento, mira, comiendo bien rico unos aguachiles sabrosísimos, deliciosos. Nuestra cerveza modelo, tecate, aquí, allá, allá. Y papá, háblales de nuestras bebidas, por favor, Giovanni, ¿vamos? Tenemos de todo, tenemos, manejamos ahorita bebidas preparadas, como son las micheladas, mango, tamarindo, la normal, la especial. Tenemos piñadas, fresadas, piñadas coladas, contamos con variedad en nuestros productos. ¿Nuestros horarios? Son de 12 más o menos, entre semana cerramos a las 7, fines de semana cerramos a las 8. Y porque aquí el cliente es el que manda, los esperamos en Aguachilocos. ¡Puro sabor!